Muy bien, también le damos la bienvenida a Axel, que no se llamaba a decirlo, pero que es del Chuy, que bueno, va a andar un poco más seguido por acá, por la iglesia, desde la iglesia de allá del Chuy, así que está bueno que esté por acá. Su familia tiene una historia interesante de cómo se convirtieron. Algún día él se las podrá contar. Bueno, muy bien, vamos a compartir unos pensamientos en esta noche que estaba pensando estos días y quiero invitarles a abrir la Biblia en Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Empieza narrando la muerte de uno de los últimos reyes que realmente hicieron un buen reinado. Que después de él, dicen algunos, que no se levantó otro rey en la zona sur, en Judá, ¿no? Y como que ahí había un panorama un poco complejo, por decirlo de alguna manera, porque alguien que realmente había amado a Dios, que había guiado al pueblo, que había tenido a Dios presente, no estaba. Y dice el versículo 1 de Isaías, capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Isaías 6, 1. Y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando el medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dejá por acá, después viene una parte muy linda, que es el llamado de Dios a Isaías, en un momento muy particular, muy especial. Pero quiero pensar en una frase, una expresión, y yo les quiero preguntar si conocen a alguien muy quejoso, a uno mismo. Uno siempre, por ahí, hay personas que se quejan mucho, algunos menos, otros se quejan de todo. Y lo que yo estaba pensando, yo también me quejo de cosas. Creo que nadie, lo que está acá, dice, no hay nada por la cual... No puedo decir que estoy invicto, no me quejo de algo. Siempre hay alguna cosita que está ahí para quejarse. Y aquí está esta frase, Hay de mí, dice Isaías. Y la pregunta que yo quiero hacernos en esta noche, es que pensemos a ver si de tantas cosas que nos quejamos, si vale la pena. Estuve mirando un poquito ahí la composición de la frase, esa, Hay de mí, todo tiene, como que se va sumando algo y tiene un significado un poquito diferente, más amplio. Por ejemplo, creo que todos en algún momento, alguna vez dijimos, hay, solamente, ¿verdad? ¿Cuándo generalmente usamos esa expresión tan cortita? Con un dolor, ¿verdad? Yo qué sé, no sé, siempre me causó terror cuando hace frío en invierno, que uno se lava las manos con agua fría y se sacude así, se pega la punta del dedo con la canilla, con el dedo frío, el agua... Ese es un dolor, ¿verdad? Es por eso. Entonces, eso como despierta ese hay natural por un dolor provocado que uno no lo espera. Cuando a la frase se le sigue agregando, por ejemplo, ahí dice, estaba leyendo, Hay de, es como diciendo, bueno, hay como una amenaza sobre alguien o sobre algo o sobre mí mismo, ¿no? Hay algo que me está amenazando. Pero cuando completa esta frase, Hay de mí, ahí hay una expresión, dice, de queja o lamento por mala suerte. O sea, como que decir, bueno, la quedé. En un criollo más, este... más nuestro. Dice, me pasó tal cosa y la quedé. Y aquí este... Isaías usa esta expresión. Cuando en un momento especial, ahí tiene una visión muy especial, una visión celestial, y él logra entender y percibir que está delante de Dios. en una profundidad que no es algo que quizás se dé muy comúnmente. Pero es un momento especial donde Isaías, a solas, Dios tiene un trato especial con él. Y él ve cosas, ve esta visión celestial, que habla de los orafines, todo lo que estaba pasando, ve al Altísimo, ve a Dios sentado en el trono, describe algunas cosas. Dice, su falda cubría todo ese lugar. Describe algunas cosas. Pudo penetrar, pudo llegar a profundizar en Dios de una manera muy especial. Y cuando él percibe eso, y se da cuenta que está en una relación profunda con Dios, ¿qué dice en ese momento? Hay de mí. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento decía ahí que nadie que vea el rostro del Señor podrá permanecer vivo. Y él mismo dice, pudo profundizar tanto, pudo llegar tanto delante de Dios, que es como que sintió como que vio el rostro de Dios. Y dice, porque llegué a esa dimensión, soy hombre muerto. Pero, ¿por qué? ¿Por lo que Dios es o por la situación del mismo? Por eso, él dice, versículo 5, entonces dije, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando el medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey. y esto me hace pensar, hermanos, en la santidad y en la grandeza de Dios y cómo nosotros nos presentamos delante de esa santidad y de esa grandeza. Cuando yo leía un poco esto para compartir acá, decía, pero a mí no me pasa. Como me debería pasar que cuando quiero buscar una relación profunda con Dios, siento que no debería hacer eso, porque no lo merezco. Pero no solamente porque no lo merezco, sino porque porque vivo en un mundo como describe a Isaías en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y él era parte de ese pueblo. Y cuanto más conocemos y más profundizamos en el Dios en el que creemos, más nos damos cuenta de la grandeza de Dios y más nos tenemos que dar cuenta de la pequeñez nuestra. Y la pregunta es cómo nos presentamos delante de Dios. Tenemos momentos especiales que a veces nosotros perdemos de vista la reverencia que tienen que tener. Por ejemplo, la cena del Señor. Miren, hermanos, no estamos delante de pan y de vino. Estamos delante de algo que el Señor Jesucristo mismo dejó preparado, instituido y dijo, ustedes hagan esto. Cada vez que participamos de los símbolos estamos haciendo lo que directamente lo pidió el Señor. Podemos participar de un montón de programas que hay en la iglesia, pero en definitiva son pocas cosas que Jesús pidió específicamente. y cómo nos presentamos y cómo nos presentamos delante del Señor cuando venimos a la cena del Señor. ¿Qué importancia le damos? La pregunta también es ¿por qué hay más gente en la reunión de la noche que en la cena del Señor? Y porque viene gente nueva que no es creciente. Sí, es cierto. Gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Pero también hay muchos crecientes que vienen a la segunda reunión. Y a veces algunos que vienen solamente a la cena y parece que cumplieron y me tengo que ir. Y corremos ese peligro de que no darnos cuenta de lo que es entrar delante del Señor y saber que a pesar de tener labios inmundo a pesar de ser parte de un pueblo que es inmundo cuando vengo a la cena del Señor y veo los símbolos digo la cruz es lo que hace que yo pueda estar delante de la presencia de Dios sin temor de que no necesito no preciso decir como David soy hombre muerto perdón como Isaías ¿saben por qué? Porque estoy en las manos de Cristo y porque Dios me ve a través de la obra de Cristo pero también Dios exige santidad de nosotros ¿cómo es nuestra vida en la comunión en lo personal en lo íntimo en nuestro hogar? Dios sabe todas las cosas ¿verdad? y a veces no tenemos el tiempo de calidad y de profundidad como Dios quiere con nosotros y miren esos tiempos no se logran por buena música porque se apaguen las luces porque haya humo en la iglesia porque griten peguen cuatro gritos no se logra eso trabaja mucho en la emoción en la mente pero en el corazón se trabaja cuando uno realmente entra delante de la presencia de Dios y siente que está ese Dios tan grande del cual yo no soy digno de estar ahí y soy muy pequeño y me tengo que presentar delante de Él con un corazón santo en santidad y a veces queremos que Dios por ahí responda a oraciones y nuestros labios son inmundos porque por ahí hablamos cualquier cosa durante la semana y venimos a la iglesia después a tratar de que Dios nos responda y ni hablar si hablamos alguna murmuración que pueda haber por ahí o si decimos alguna mentira labios inmundos significa eso ahora en esa profundidad con el Señor ahí Isaías ve y dice el versículo 6 y voló hacia mí de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado ¿cómo quedará un labio si lo toca una ceniza caliente? a veces nos preocupa más cómo quedará el labio y nos preocupamos tanto cómo quedará nuestro corazón porque en definitiva lo que Dios hace es tocar el corazón y deja una marca y hermanos cuando Dios toca nuestro corazón quedan marcas sí quedan señales sí de que podemos ser de bendición para otros que Dios puede utilizarnos en diferentes maneras que somos instrumentos que andamos por ahí caminando por este mundo y Dios lo puede usar en cualquier momento pero el tema es hermanos cuando uno está en la comunión con el Señor si sentimos que Dios nos toca de tal manera que nos marca el corazón y para que después ahí en el versículo 8 en adelante no vamos a entrar en eso simplemente menciono está el llamado de Isaías pero primero tuvo que darse cuenta delante de quien estaba darse cuenta de su estado darse cuenta de que Dios lo purificó para después Dios poder llamarlo para después Dios poder utilizarlo ¿cómo estamos con nuestra santidad delante del Señor? y lo digo para mí pero lo compartimos con todos aquellos hermanos que están escuchando siguiendo la transmisión ¿cómo está nuestro corazón? ¿cómo está nuestra mente? ¿cómo está eso que solamente Dios lo sabe? y este pasaje me hace pensar en esto me presento delante de la santidad de Dios ¿y qué pasa conmigo? es ahí donde tengo que decir hay de mí si no me presento en condiciones delante del Señor no nos quejemos tanto de tantas cosas que no valen la pena que tengamos este hay de mí no tanto de quejas sino de reverencia hay de mí si no estoy en condiciones delante de Dios quizás podemos cambiar ¿no? algunos hay de mí míos por algunos hay de mí que nos deja la Biblia y la vida de Isaías ¿fue fácil? no no fue fácil ¿la vida de algún cristiano es fácil? no miren ahí en Miqueas vamos a ver otro hay de mí que encontramos ahí en Miqueas capítulo 7 donde quizás con este hay de mí nos podemos sentir identificados más fácilmente ahí está viendo siempre está esa característica ¿no? es el lamento sobre la situación moral de corrupción todo lo que pasa alrededor y el que es creyente el que es un hijo de Dios siente el peso de eso cuando uno pasa desapercibido en un montón de cosas que la gente dice y no nos no nos mueve nada es que a veces nos empezamos a moldar sin querer a veces pero nos gana la corriente pero fíjense lo que dice Miqueas capítulo 7 versículo 1 hay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer mi alma anhela desea los primeros frutos y ahí sigue diciendo un montón de cosas que empieza a describir por qué él se siente de esa manera pero cuando pienso en esto así como dije la santidad de que nos hace pensar Isaías pienso aquí en lo que nos escribe Miqueas hay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano cuando el de y esto me hace pensar cuando el desánimo golpea la puerta cuando uno ya no tiene más para para dar cuando las situaciones que nos toca vivir parece que exigen y exigen de nosotros y hay todo un contexto alrededor nuestro que está continuamente exigiendo de nosotros creo que en algún momento todos los que estamos acá nos hemos sentido en esa situación donde parece que el lugar donde yo estoy todo el mundo demanda algo de mí y uno dice ¿y yo? hablaba con alguien el otro día que me decía una charla muy buena y la verdad que sorprendió dice Alejandro yo tengo que ser fuerte acá tengo que ser fuerte acá tengo que ser fuerte acá porque muchas cosas dependen de mi fortaleza pero no tengo nadie con quien abrir mi corazón y mostrar mi debilidad que el estado del alma pareciera que está exprimida y uno dice ya no puedo más y capaz que alguien está en esta noche pasando algo así no es ninguna novedad eso en la historia en la biblia tenemos muchas historias de hombres y mujeres que pasaron por esos momentos y que nosotros lo hemos pasado y lo y lo vamos a pasar sin duda van a haber momentos esos difíciles pero que este hay de mí no sea para bajar los brazos y desanimarme sino que sea para reconocer mi situación porque lo que está diciendo acá está describiendo cómo se siente y cuando uno reconoce cómo se siente es cuando uno puede después ser ayudado y puede buscar ayuda donde realmente está la ayuda y miren es interesante porque hay Salmo 42 5 el capítulo 42 11 y el Salmo 43 5 son tres versículos que son exactamente iguales y yo pensaba cómo el salmista en pocas palabras en pocos versículos repite exactamente igual dice ¿por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío son exactamente exactamente las tres estos tres versículos dicen las mismas palabras dice el salmista y tenemos un ejemplo más el salmista está diciendo eso me encuentro como cuando ya recogieron el fruto y ya no tengo más para dar ¿por qué te abates oh alma mía? estaba mirando un poquito algunas definiciones de esta palabra abatir porque te abates y habla de vacío ahí en el hebreo es vacío cuando alguien está vacío también otra excepción es cuando alguien anda errante y en forma indigente y a veces podemos estar errantes en nuestra vida y viviendo en forma indigente no exteriormente pero sí en nuestra alma por eso el salmista dice ¿por qué te abates? ¿por qué está vacía mi alma? ¿por qué estoy viviendo quizás en una indigencia espiritual? y porque quizás no estoy pudiendo hacer como hizo Isaías entrar a la profundidad de la comunión con Dios en esa santidad que Dios quiere y Dios tendrá que marcar algún área de nuestra vida que nos va a doler pero es ahí donde Dios trabaja ¿por qué te abates oh alma mía? y te turbas dentro de mí espera espera en Dios es fácil ¿verdad? creo que si algo que es difícil hay algo que es difícil es esperar en Dios quizás uno puede decir no Alejandro ¿cómo puedo decir eso? si realmente lo que el creyente tiene que hacer bueno sí es lo que tenemos que hacer pero es fácil no, no es fácil y es más a veces esperamos en Dios condicionando a Dios a que Dios se manifieste como nosotros queremos y si Dios no se manifiesta como nosotros queremos parece que la espera no es tan real es una espera condicionada esperar en Dios significa estoy confiando 100% de Dios y lo que venga de parte de Dios bienvenido está brava esa es brava ¿vieron ese dicho popular que dice de arriba un rayo ¿no? pero mentira ¿quién quiere un rayo de arriba? nadie ahora esto es así esperar en Dios y lo que venga lo que venga es bienvenido es difícil esto entonces esos hay de mí que me hace pensar y sentir estoy en una condición donde ya no puedo más y el salmista dice ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí y por qué y por qué no espero en Dios y van a haber momentos donde va a costar pero hay que esperar en Dios hay momentos que va a costar pero vamos a sentir que Dios es salvación mía de todo y es Dios mía y no va a costar pero cuando entendemos la dimensión de la eternidad nos damos cuenta que acá estamos por un rato hay una eternidad que está por encima de todo esto que va más allá de lo que nuestra mente logra entender y es por eso que hacia ello hacia ahí voy a eso tengo que aferrarme no mirar solamente aquí abajo por decirlo de alguna manera y quiero leerles un salmo las palabras de un salmo 80 versículo 20 no no es el 20 porque no termina en el 19 bueno ahí está es el 19 oh Jehová Dios de los ejércitos restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos cuando viene ese hay de mí que me siento ya que no tengo más nada para dar y no puedo seguir adelante recordemos esta oración del salmista restáuranos y quizás necesitamos que nos esté restaurando y saben cuando Dios restaura el alma Dios da seguridad y uno de los grandes desafíos para el creyente es poder disfrutar de la seguridad que tenemos en Cristo el mundo tiembla las situaciones que pasan desquebrajan muchas cosas pero cuando sentimos que Dios restaura nuestra alma que Dios nos dirige que Dios está detrás de cada situación eso nos da seguridad entonces podemos decir Señor aunque ya no tengo más fruto para dar vos sos el que me vas a restaurar para poder mirar hacia adelante y saber que la bendición está en tus manos y que Dios puede hacer un renuevo que pueda seguir siendo de bendición y quiero ya se fue la hora un último hay de mí que el primero nos desafía la santidad en nuestra relación con el Señor el segundo nos desafía a que podamos reconocer cuando estamos secos y no podemos dar fruto y permitir que se lo pueda restaurarnos y este tercero es algo hermanos que lo tenemos que tomar vivirlo y tomarlo como centro de nuestra vida y cuando lo tomamos como centro de nuestra vida muchas cosas van a quedar de lado primera corintios capítulo 9 pasaje muy conocido versículo 16 primera corintios 9 16 dice pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio y la pregunta que nos tenemos que hacer es somos conscientes primero de la necesidad de la gente acerca del evangelio segundo así como Isaías decía hay de mí porque pude ver el rostro de Dios y sabía lo que eso implicaba ese peso que había en su corazón hay de mí sino predicar el evangelio el apóstol el apóstol Pablo dice no tengo de qué gloriarme simplemente estoy haciendo qué lo que tengo que hacer pero no solamente eso siento el peso y la carga y ese lamento que tiene que haber en el alma si no estoy haciendo si no estoy compartiendo el evangelio y compartir el evangelio o vivir el evangelio no es solamente predicar desde el púlpito o salir de una campaña evangelística o compartir el evangelio a alguien comprando el trabajo miren esto tiene mucho más es mucho más amplio es vivir como es digno el evangelio es saber que estamos en un mundo que va en contra de los principios y de los valores de Dios y yo tengo que vivir como como el evangelio manda como Dios dice y marcar la diferencia que no es fácil pero hay de mí si no predico el evangelio hay de mí si me ven en lugares que un creyente no tiene que estar hay de mí si estoy peleado y tengo un mal testimonio con alguien hay de mí si no tengo un buen relacionamiento con aquellos que nos rodean hay de mí si no pueden contar conmigo cuando necesitan una palabra profunda una palabra espiritual hay de mí y podemos agregar un montón de cosas que es vivir el evangelio hay de mí si no me preocupo por la iglesia hay de mí si no vivo y que deje bien parado el nombre de Dios donde yo me muevo eso es anunciar el evangelio no es solamente predicar de acá adelante es cambiar nuestras quejas y dejar de ser víctimas en muchas cosas para identificarnos con ese hay de mí de poder llegar a la presencia de Dios y profundizar en la santidad de Dios ese hay de mí que me hace ver mi situación y que cuando ya no puedo más está la pregunta ¿por qué te abates? oh alma mía espera espera en Dios y este tercer hay de mí hermanos si no cumplimos lo que Dios quiere no podemos pretender que Dios cumpla lo que nosotros queremos es más aunque cumplamos lo que Dios quiere no pensemos que Dios va a cumplir lo que nosotros queremos porque Dios no está para satisfacer nuestros caprichos Dios está para construir la iglesia y Dios está para usar a cada uno de los crecientes para que el evangelio y el nombre de Dios sea conocido por eso cuando nos vayamos a quejar de algo y digamos ay de mí pobre víctima y nos pongamos en un rol dejémoslo de lado eso es de la carne eso no es espiritual tantas cosas que tenemos que podemos sentirnos privilegiados y a veces no la valoramos hermanos que esté ese peso en nosotros esa carga en nuestro corazón hay de mí si no anunciar el evangelio viviéndolo como Dios quiere y que la gloria sea para Dios y que tu vida y mi vida realmente es una vida que trascienda que valga la pena ser vivida y no andar dando lástima por ahí quejándome de tantas cosas que en definitiva no llevan a ningún lado pero no dejes que tu alma como decirlo entre en esa depresión por ese abatimiento porque no dejo a Dios sobrar y si siento que estoy en esta situación es bueno orar esperar en el Señor ¿por qué? porque el escastillo mío es fortaleza mía es salvación y el siempre está dispuesto a bendecir a sus hijos amén amén amén